Bueno, alumnos de tercero, quiero hacer un repaso de lo último que habíamos visto, los últimos temas, de los cuales uno era bastante complicado, que eran las reglas del presente simple, donde decía, si lo leyeron unas 300 veces, como ya les dije, que los verbos en la tercera persona, del singular, he, she, it, como regla general terminaba en S, quiere decir, que si yo quiero hablar de I, you, we, they, o sea, yo, tú, nosotros, ellos, por ejemplo, I play hockey, yo juego a hockey, ¿sí? O you play hockey, tú juegas, o we play hockey, nosotros jugamos, they play hockey, ellos juegan. Bueno, acá siempre queda igual, pero que cuando hablábamos de he, she, it, era play, se agregaba la S, hockey, ¿sí? O sea, he plays hockey, él juega el hockey, she plays hockey, ella juega el hockey, y en este caso no se podría con it, porque es para cosas y no tendría sentido. Bien, dentro de esto había unas subreglas, donde decía que a algunos verbos se les agregaba la E y la S. ¿En qué casos? Cuando terminan en CH, SH, O, etc. Por ejemplo, go to work, voy a trabajar. I go to work, you go to work, we go to work, pero he, she, goes, la E y la S, ¿sí? To work. También que decía que había excepción. ¿Cuál era el verbo que era una excepción? Lo deberían ya estar sabiendo mientras yo lo digo, era el verbo have. Have, recordemos que tiene dos significados al menos, tiene más, pero have de tener y have de tomar o comer. Como si digo have breakfast, tomar el desayuno, sería el caso de tomar o comer. Puedo poner have a coffee también, que sería tomar un café. You have a coffee, tú tomas un café, they have a coffee, ellos toman un café. Pero si hablo de he, she, eat, acá no agregaba la S, sino que era has. Por eso era la excepción. ¿Sí? Bien. Luego, el otro tema eran las negaciones. Como decíamos, que no hacemos algo. Pero, I don't, por ejemplo, study, yo no estudio. I don't study, you don't study, tú no estudias, we don't study, nosotros no estudiamos, etc. Pero si hablamos de ella o de él, he or she, en caso de que sea una cosa, un animal que no estudia, también sería extraño. Doesn't. He doesn't study, y fíjense que acá no tiene la S, no hay terminación, está igual que acá arriba, ¿sí? She doesn't study, ella no estudia. Y para la pregunta, se ponía adelante. Do you study? Do we study? Y acá, does she study? Bien. No es tan complicado. A algunos se les complicó a la hora de completar el ejercicio, para el cual yo también les había mandado un video explicando cómo se piensa el ejercicio para completar. Pero bueno, por ahora estamos con esto de repaso. Seguidamente, vamos a pasar a lo que son los adverbios de frecuencia. Un segundo que borro el pizarrón. Ok. Bien. El otro tema que estuvimos viendo fueron los Frequency Adverbs, adverbios de frecuencia. Que me dicen que tan seguido hacemos las cosas. Ustedes tenían un gráfico que era distinto, que era una foto del libro. Yo lo hice así, en el pizarrón. Y ellos, los Frequency Adverbs eran Never, Sometimes, Often, Usually, Always. Desde no hacer nunca algo a hacerlo siempre. Never, nunca. Sometimes, a veces. No digan al veces, por el amor de Dios. A veces. Sometimes, a veces. Often, a menudo. Usually, usualmente. Always, siempre. ¿Sí? Esos son los Frequency Adverbs. Adverbios significa algo que modifica un verbo. Modifica en el sentido de que tan seguido lo hago. Y después habíamos visto los ejemplos con main verbs, que son verbos normales, y verbo to be. Por ejemplo. We never have lunch at 12. Nunca almorzamos a las 12. En el orden, viene la persona, que somos nosotros, el Frequency Adverb, y el verbo. El verbo have, que es un verbo común. ¿Sí? Y en este ejemplo, en cambio, she is sometimes rude. Rude quiere decir agresivo, rudo. She is sometimes rude. Ella a veces es ruda o es agresiva. Ahora, entonces, en cambio, acá tenemos la persona, pero acá tenemos el verbo, diferente de acá. Persona, adverbio. Persona, verbo. ¿Qué verbo es este? Es el verbo to be. Y luego sí tenemos el adverbio de frecuencia, frecuenciada. Conclusión, habíamos sacado la conclusión. Cuando usamos un verbo normal, un main verbo, un verbo de acciones comunes, lleva a este orden. Sujeto, adverbio, verbo. Cuando es el verbo to be, am, is, are. Sujeto, verbo to be, adverbio de frecuencia. De eso ustedes tenían un ejercicio de ordenar las palabras, que no me acuerdo si lo habíamos corregido. Ahora, cuando retomemos bien, vamos a corregir nuevamente eso. Vamos a corregir nuevamente eso.